Música Si pudiera arrancarte de mi alma por unos momentos Si pudiera aunque fuera tan solo por unos instantes He tratado y no puedo mi cielo y sigo sufriendo Es tan fuerte el amor que te tengo que no puedo olvidarte Si pudiera negar que te quiero y no puedo hacerlo En mi rostro se ve la tristeza que siento al no verte Y es tan fuerte el amor que me obliga a más y más quererte Y dando tus besos tan dulces no encuentro consuelo Música Música Si pudiera negar que te quiero y no puedo hacerlo En mi rostro se ve la tristeza que siento al no verte Y es tan fuerte el amor que me obliga a más y más quererte Y dando tus besos tan dulces no encuentro consuelo Música Música Música